¡Suscríbete al canal! Tengo dos invitados con los que tengo mucho por conversar. En un rato más va a estar aquí el exalcalde del Callao, que también ha sido presidente regional del Callao. Me refiero a Alex Curi para hablar de todas estas movidas electorales y un poco de su vida y demás. Y con Enrique Cornejo, que él, a diferencia de Susana Villarán, se inscribió así con anticipación. Ya es un candidato formal. Va en representación del APRA, del Partido Aprista Peruano. Y nos va a contar qué es lo que propone para Lima. Porque esa es la idea, ¿no? Para después no arrepentirnos y decir, ¡ay, para qué voté por este! ¡Miren las denuncias que hay! ¡No, este de acá no hace nada! ¡Esta de acá en realidad nos engañó a todos! Hay que conocer a los candidatos. Por aquí yo me comprometo a presentarles a la mayor cantidad de personas que tengan la intención de llegar al sillón municipal de Lima y de otras municipalidades. De hecho que sí, los que quieran venir. Porque hay gente que a mí me encantaría tener aquí en el programa, pero por alguna razón no vienen. Yo no sé si me tienen miedo. Yo soy chiquitita, señores. Mi chasis es pequeño. No pasa nada. Soy buena gente. A veces puedo ser un poco dura, pero les aseguro que todos los invitados finalmente se van contentos porque la cosa siempre termina bien, como tiene que ser. Yo sería incapaz de votar a un invitado, de maltratarlo, de insultarlo. No, de ninguna forma. De verdad. Lo juro. Sí, de verdad que sí. Daniel Urresti, por ejemplo, el ministro del Interior. El fin de semana lo he visto en todos los programas dominicales, haciendo operativos, respondiendo en su despacho. Y nosotros acá, nuestra producción encabezada por Luisa, viene llamando a sus asesores de comunicación, a su jefe de prensa, día y noche, para que venga al programa y todavía no atraca. Incluso le mandó hasta un tuit. Señor ministro, por favor, venga. Quiero conversar con él. Obviamente. Le voy a preguntar sobre el tema de Hugo Bustillo, si esta denuncia gravísima que pesa en su contra. Soy periodista. No le voy a hablar solamente de las armas que incautó, de los operativos que realiza en madrugada. No, uno le tiene que preguntar de todo. Y si esa es la razón por la que algunos no quieren venir, piña, pues. Pero venga, señor ministro, de verdad. Quiero conversar con él. Bueno, en un rato más también vamos a tener una microondas en vivo con nuestro compañero Eduardo Lindo, porque tiene tiempo solo hasta las 12. Es decir, le quedan 55 minutos para que Susana Villarán, la actual alcaldesa de Lima, que va a la reelección, ya lo anunció, se inscriba. Si no, chao. Así es la ley, eso dice la norma. Si no se inscriben hoy, 7 de julio, hasta las 12 de la noche, han tenido todo el día, pues ya mañana no es que no, que me estaba con fiebre, me dolían las amígdalas, las amígdalas, mi personero no pudo ir, mi gato se murió, nada. Se tienen que inscribir hoy. Enrique Cornejo es mi primer invitado. Él ha sido en el gobierno aprista, ministro de Transportes y Comunicaciones, y ahora quiere tentar suerte yendo, ocupando el sillón municipal de Lima. ¿Cómo está? Gracias por venir. Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. ¿Qué me dice de que Susana Villarán, a 55 minutos de que se vence el plazo, todavía no inscriba oficialmente su candidatura? Es malo seguir esa política de dejar para el último momento las cosas, ¿no? Sobre todo siendo tan importantes. ¿Por qué cree que lo hace? Bueno, parece que ha tenido problemas para lograr articular dentro del movimiento que la averga, pues consenso, ¿no? Creo que ese es el problema. Incluso acaba de darse aquí en este mismo canal la información de que ha habido un representante de otra facción de esta agrupación que ha ido a dejar constancia de su malestar. ¿Pero usted cree que ese sea realmente el motivo? Porque a eso de las seis y media, siete de la noche, nosotros justamente en Central de Informaciones dábamos cuenta de la portátil, todos esperando a Susana Villarán. ¿No será una estrategia de marketing, de publicidad, para generar expectativas? En todo caso es pésima, ¿no? Porque hay que hacer las cosas a tiempo. Si uno quiere ser alcalde o, en este caso, la señora reelegirse, lo primero que tiene que demostrar es que tiene bien claras las cosas que tiene que hacer y todo se hace a tiempo. ¿Y usted qué tan claras tienen las cosas? Yo creo que las tengo bastante claras. Lo primero que creo que el próximo alcalde de Lima tiene que lograr que su municipio, el municipio provincial, sea realmente provincial. Ese es el primer tema que hay que arreglar. Los alcaldes tienen ese nombre, pero formalmente se dedican prácticamente, y lo hacen mal, al cercado, que lo tienen abandonado. Yo creo que el cercado debería tener su alcalde. Y el alcalde provincial debería ser el gran conductor, el gran líder de esta megaciudad en la ciudad que tiene cerca de 10 millones de habitantes y la tratamos como una aldeita, ¿no? Es un problema. Usted ha dicho que Luis Castañeda Alosio y Susana Villarán no saben de seguridad ciudadana. Lo que he dicho es que los dos coinciden en varios temas. Uno de ellos es que en sus dos gestiones, en ambas gestiones, en el tema de seguridad ciudadana, no ha habido un aspecto que podamos destacar. Bueno, pero algunos televidentes deben decir, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, usted, el señor Enrique Cornejo, puede saber mucho de ese tema, pero tampoco de seguridad ciudadana. Bueno, pero tengo buenos asesores, ¿no? El que ejerce una función pública, yo tampoco era experto de transportes cuando fui ministro de transportes, pero me rodeé de gente que sí sabe y el que tiene que estar en la conducción es el líder, ¿no? Yo no le digo a la señora Susana que sepa de transportes o de seguridad, pero si ella es la alcaldesa, tiene que representarnos en ese tema. Y la verdad es que focus que haces, pregunta que haces, donde vayas que camines, uno, dos, tres, seguridad. En todo caso, ¿cree que la señora Susana Villarán no está bien asesorada, no está reunida de gente competente? Creo que sí. Yo le doy el beneficio de la duda en su buena intención. Creo que además tiene algunas cosas positivas, ¿no? Creo que lo que hizo en el mercado de Santa Anita es un tema que hay que continuar. Creo que el tema cultural que ella maneja no es un aspecto que no deba sino reforzarse. Y creo que el inicio de los corredores en el tema de transporte es un tema que también habrá que perfeccionar, continuar, mejorar, pero de ninguna manera parar. Usted ha dicho eso, ¿no? Que va a continuar la obra en cuanto a reforma de transportes iniciada por Susana Villarán. Cosa que es buena, porque muchos se quejan siempre cuando hay cambio de alcalde, cambio de presidente, cambio incluso de congreso cada vez que hay elecciones. Pues no hay continuidad. Entonces hay cosas que sí se han podido rescatar, pero por una cuestión de soberbia, de ego, el elegido, el nuevo, el flamante. Dicen, no, yo no voy a continuar con esta obra porque es demostrar que lo que hizo el anterior estaba bien. Y es un error. Además, en un periodo municipal, es un doble error porque el periodo municipal es tan corto, tiene cuatro años. La mayoría de los alcaldes, lamentablemente, cuando ingresan, algunos por primera vez, el primer año es de experimentación, de aprendizaje. El segundo, si son ya muy acuciosos, están haciendo los proyectos. En el tercer año empiezan las obras. El cuarto ya está ante campaña. Y algunos, lamentablemente, el caso de la señora Susana pasó así, se pasan esos dos primeros años no en el aprendizaje, sino en la crítica a la anterior, consecuencia de lo cual perdieron su oportunidad. Es raro que Susana Villarán decida volver a postular, ¿no? Ella había dicho en un momento que no iba y además estuvo a punto de ser revocada. Algunos pensarán, a la señora Villarán le gusta el golpe. Pero además de decir algo que no ha cumplido o que parece que no va a cumplir, ella, al explicar por qué lo hace, dice porque soy la única que puede garantizar que lo que ella llama reforma se mantenga. Yo creo que es un mal mensaje, ¿no? Primero porque, evidentemente, si algo es claro en la mayoría de los ciudadanos es que en su gestión, precisamente, no se caracterizó por hacer las cosas de manera muy eficiente. Y en segundo lugar, que no tenga temor. La siguiente administración municipal lo que hará será que las cosas buenas, y hay varias, continúen, mejoren, pero habrán otras cosas que tendrá Lima que tener, ¿verdad? Ha rescatado usted ciertos aspectos positivos de la gestión de Susana Villarán, que ya termina, y ahora le pido que haga lo mismo con la gestión de Luis Castañeda Lozio. ¿Cómo no? Yo creo que las escaleras fueron un elemento emblemático en su momento, que Alberto Andrade desdeñó cuando era alcalde y Castañeda era candidato. Yo creo que eso, el mismo Castañeda tiene que tenerlo en cuenta ahora, no le vaya a pasar lo que le pasó con Andrade, que lo ninguneó en un principio y estaba a 35 puntos, y después él iba con sus escaleritas y con todo su proceso paso por paso, y en Manchay lo pasó, ¿no? Entonces, uno. Dos, creo que efectivamente el inicio del metropolitano es una buena tarea, hay que completarla. Ahí también hay una coincidencia con la señora Susana, no han completado las tareas que como concedente le corresponden al municipio. Y por esa razón, un tema que es claro, es que la concesión no se ha iniciado. La concesión tiene un contrato por 10 años, el año 1 empieza cuando el concedente termina de hacer las obras. Las obras no están terminadas. Y como no están terminadas en la zona norte, en el Aranjal, etc., los tres años que han pasado son años de gasto, pero no de concesión. Eso es un tema que hay que recuperarlo rápidamente. Y el tercer tema que va en el activo de Castañeda es el CISOL. Sin duda, la población lo acepta como uno de los temas más concretos, porque frente a otros sistemas de salud donde pedir una cita demora meses, en el CISOL vas en el día y te atienden. No tiene hospitalización, quizás ahí habría que hacer un complemento con otros sistemas para que haya hospitalización. O para ser derivados a hospitales que le puedan brindar todas las garantías del caso. Pero hay que reconocer que la parte de la atención inmediata y del diagnóstico hace una buena tarea. Seguro que sí, pero también es contradictorio, porque todas esas obras que han beneficiado tantísimo a la población limeña también han sido criticadas, si se ven, desde otra perspectiva. Como el exceso de figuretismo, a pesar de que es un hombre que habla poco, por algo le dicen el mudo, y de un marketing, una publicidad que llegaba a un momento que uno sentía que realmente era invasivo. Era la botica de la solidaridad, la escalera de la solidaridad, el peaje de la solidaridad, tutillas de la solidaridad. O sea, era realmente preocupante en un momento. ¿Usted lo sintió así? ¿Lo percibió así? ¿O cree que fue, al contrario, una buena estrategia para vender una marca? Yo creo que esos son estilos. A mí no me preocupa tanto el que se haga una personalización en el sentido de decir, yo lo hice, la gente al final lo que quiere es que la obra se haga. ¿No es cierto? Y yo creo que lo que reconocen independientemente de eso es que la obra se ha hecho. Ahora, por cierto, el nivel de recordación que tiene Castelleda hoy día se debe en parte a lo que hizo, pero en parte también a lo que no hizo la señora Susana. O sea, por defecto, mucha gente recuerda lo anterior. Es lo que pasa con los presidentes también, ¿no? O sea, está bien tu madre y hay gente que extraña lo que hizo Alan y cuando estaba Alan o Toledo ejecutó lo que el otro prometió porque era mejor. Las comparaciones son odiosas, pero se dan. Se dan. Y en el caso de este nivel de recordación y evidentemente de posición inicial en las encuestas, habría que hacer un análisis un poquito fino de esa votación, que se habla de más de 50%, porque habría que identificar cuál es el porcentaje realmente duro de Castelleda. Entonces, yo parto de un análisis. En las elecciones presidenciales, donde era evidente que Castelleda tenía poquísimas probabilidades que o quinto, ¿verdad? El núcleo duro en Lima de Castelleda tenía 12%. A eso le agregamos un porcentaje que me parece razonable de personas que dicen, bueno, Castelleda por el municipio sí, pero por la presidencia no, ya que sean 20%. De manera que del 20 al 51 hay alrededor de 30 puntos que son votos no duros y que podrían pasar a una opción si la opción se gana el mérito, ¿verdad? Bueno, eso en realidad sería algo muy gratificante para todos los que están por debajo en las encuestas de Castañeda Locio, que ocupa el primer lugar, y Susana Villarán, que está en un segundo, pero con una diferencia abismal. Está en 50, 51, Luis Castañeda Locio. Y el segundo puesto, o sea, Susana Villarán, en 9. ¿Usted cree que todavía tiene esperanzas? Sí, yo creo que la campaña es muy corta, ¿verdad? Pero va a ser muy intensa. Y en esta campaña, claramente, lo que aprecio yo que va a ocurrir, y lo dicen los principales analistas, es próximamente y rápidamente un proceso de polarización. Supongo que si la señora Susana logra realmente inscribirse, su estrategia será tratar de tumbarse a Castañeda. Me imagino que con argumentos no precisamente propositivos. Bueno, pero cualquier cosa puede suceder. Acuérdese usted de las elecciones municipales pasadas, ¿no? Estaba Alex Curi y Lourdes Flores Nano ahí peleándose el primer puesto en las encuestas y de pronto sale el famoso poto audio que se la tumba Lourdes, el jurado nacional de elecciones y la OMP, le dicen no a Castañeda y Susana Villarán. Que tenía 1%. Que tenía 1%. Avanza, avanza, avanza y se convierte en la alcaldesa. Sí, sí. En elecciones municipales en particular, más que en las nacionales, cualquier cosa puede pasar. Y en las nacionales estamos acostumbrados a la aparición repentina de outsiders. Pero aquí en las municipales, yo creo que la gente más vota por la persona. Más vota por, digamos, las propuestas, no necesariamente el plan, pero sí el grado en que la persona se acerca a la gente y toma contacto con ellos y logra convencerlos. Yo creo que eso va a pasar. Es una cuestión de simpatía, ¿no? Y regreso al ejemplo anterior. O sea, los votos de Alex Curi se fueron finalmente a Susana Villarán, siendo Curi un político de formación de derecha del PPC, de la cantera del PPC, salió. Y Susana Villarán tiene una tendencia hacia la izquierda, moderada, pero izquierda. Y a la gente no le importa eso. Como que no hay una solidez. La señora les cayó simpático. Sí, no hay una solidez en cuanto a ideología política, que no, yo soy de este partido y no hay forma de que me mueva hacia este lado o el otro. No, la gente dice, ah, no, apareció este y me gusta cuando apareció Fujimori. No, la gente no sabía ni de dónde había salido, pero el chino les cayó bien, lo veían en un tractor, vestido de naranja, tenía su cancioncita. Ah, vamos con el chino. No está bien que pase eso exactamente, porque los programas deberían pesar un poquito más, ¿no? Sí, pero son partidos políticos y ustedes los políticos, los que nos han decepcionado. Pero claro, como autocrítica, los partidos políticos tenemos que reaccionar, ¿no? Los partidos políticos tenemos que estar presentes, y ese es el motivo de mi candidatura, tenemos que estar presentes en todos los eventos, no solamente cada cinco años en las elecciones generales. Tenemos que hacer un esfuerzo por proponer recambios. Por si acaso, la lista nuestra tiene promedio de edad 29, 30 años. Eso le iba a preguntar, son todos muy jóvenes. Bastante jóvenes. Pero la gente podría decir, uy, qué garantía me da mi cornejo, con gente que, ok, es joven, tiene derecho a recibir una oportunidad, pero no tienen experiencia. Correcto, son jóvenes, pero con experiencia de ilia. Mi teniente alcalde, o mi candidato a teniente alcalde, ya ha sido regidor por Lima en la gestión de Castañeda. El número dos es un deportista calificado, es un invitado, no es aprista, Carlos Segarra, que ha sido nuestro representante en la Olimpiada en China, campeón nacional de judo. Él va a liderar el tema del deporte. La número tres es una chica del partido, Evelyn Orcón, que ha sido regidora allá en la Municipalidad de La Victoria, 31 años. La número cuatro tiene 26 años y ya también tiene experiencia. En consecuencia, es cierto que son jóvenes, pero están combinados con gente de alrededor de treinta y tantos años que hace la, digamos, la diferencia. Pero yo he tenido cuidado en presentar junto a mi equipo de regidores un equipo de profesionales que me va a acompañar en la gestión. Ok. Y ahí se está la experiencia mandando. ¿Los compañeros? No, hay varios invitados, también hay compañeros, ¿por qué no? Hay gente muy valiosa, pero hay también gente, por ejemplo, Halmer Marangunich, abogado, que fue el viceministro de Transportes y que es, creo, el que mejor conoce concesiones aquí. El municipio de Lima tiene unas concesiones bien importantes. Total, pero también es importante, y no lo podemos dejar de lado, el tema de seguridad ciudadana. La gente, y lo dicen las encuestas y lo dice el peruano de a pie, tiene miedo de salir de su casa. El domingo, ayer mismo, han matado a un comensal en un restaurante de comida rápida donde hay juegos y uno podía estar tranquilo con su niño. O sea, la situación está bastante complicada. ¿Qué ofrece usted en términos de seguridad ciudadana? Y por lo que está complicada y se pasó de la raya, esa discusión de que el municipio tiene tal tarea y la policía tal otra, creo que habría que dejarla a un costadito. Cumple la norma, pero hay que hacer algo adicional. Yo creo que lo que la gente está esperando es que su próximo alcalde lidere este tema. ¿Pero cómo? Si después a la hora de la hora sale el ministro del interior diciendo, no, no es una cuestión de la municipalidad de Lima ni de otros municipios. Le compete a mi cartera y a la policía. Señor ministro del interior, le diría yo si fuera alcalde. Además, invito al programa, ya que se dirija él. Bueno, señor ministro, venga acá al programa. Yo doy fe de que estoy bastante cómodo y usted seguramente también lo estará cuando venga. Pero, señor ministro, cuando yo sea alcalde y si usted todavía está de ministro, yo le pediré una audiencia y lo que haremos es programar en Lima una acción piloto. Quiero, por ejemplo, que sus policías que se dedican a ser comisarios en la ciudad de Lima no me los cambie cada año, pues. Porque apenas si están empezando a conocer a sus ciudadanos ya tienen que irse a otro lado. Que se queden dos o tres años, como planteamos en el plan nuestro. Quiero trabajar con usted en un sentido muy práctico. Le voy a poner el ejemplo de los bomberos. Los bomberos, cuando apagan un incendio, aparte que tienen pocos recursos, no los tratamos bien, etcétera, etcétera, sin embargo, son muy efectivos. ¿Y por qué son efectivos? Porque trabajan con una central de emergencias que decide quién va al incendio y no va el del distrito. Van los que tienen que ir. Y es increíble porque los bomberos que además trabajan a Donorem y que cuando se planteó la posibilidad de que reciban un sueldo, ellos dijeron no. Porque se le quitaría la mística a la labor que realizamos. Es increíble. Y son los que mejor chambean, los que más rápido llegan y los que realmente arriesgan su vida. Por eso los bomberos me dan a mí el elemento de seguridad que no es un asunto de más presupuesto, no es un asunto de más unidades vehiculares, es un asunto de liderazgo, de gestión y de confluencia de lo que ya existe. Si cuando ocurre un delito en el distrito de Breña, no estamos pensando que solo debe ir la policía y el serenazo de Breña, sino que van los que tengan que ir, el grupo de acción rápida, el grupo combinado que puede lograr el objetivo de combatir el delito en ese momento, vamos a ser mucho más efectivos. Y eso se puede hacer con una central que yo colaboré desde el municipio con convocatoria de la actividad privada para ofrecérsela a la policía dentro del distrito. No voy a ser policía, no voy a hacer lo que la Constitución dice que la policía debe hacer, pero voy a usar todos los recursos que tenga disponible el municipio para liderar este tema y para sobre todo cumplirlo con lo que sí me toca al 100%, la prevención. Ojalá que las promesas no se las lleve el viento y ojalá que si usted se siente en el sillón municipal realmente pueda ejecutar todo lo que ahora es una teoría, una teoría buena, que suena maravilloso, pero otra cosa es ejecutar. Pero yo tengo cierta experiencia en este asunto. Yo creo que en la función pública hay tres cosas que se deben hacer. Primero y supraguiado, honestidad, transparencia. Segundo, eficiencia, hacer las cosas bien. Tercero, velocidad. Usted habla muy rápido, por ahí vamos bien. Bueno, y hago las cosas rápido también. Hicimos el tren eléctrico en la línea 1 en 14 meses. Premio Nacional de Ingeniería en ese momento del año 2010-2011. Bueno, pero también había una presión, digamos, de la opinión pública, ¿no? De que eso de una vez empieza a funcionar ya se está ocurriendo ya. Pero qué bien, que así me presionen en todas las cosas, la soluciono rapidísimo. Pero Alan García lo presionaba, lo presionaba y no terminaba el tren. Su amigo Alan García, el compañero. No, la verdad es que avanzamos rápidamente y lo hicimos no solamente porque es cierto, teníamos que hacerlo en ese periodo. Ya estaban con Roche. Sí, pues te imaginas dos gobiernos y no terminarlo. Independientemente por qué no se avanzó en el periodo intermedio, hubiera sido bien complicado, ¿verdad? Yo me acuerdo que era chiquita, tenía cinco años. Le decía, mamá, yo quiero ir a ir en el tren pronto, hijita, pronto. Primero toma tu leche, chérense y come tu pan popular. Mamá, por favor, quiero ir en ese tren. Había una colega tuya. Cumplí 38, creo, y ni siquiera me pude subir al tren. Había una colega tuya que en el comercio sacó una... Hay que tomarlo con simpatía, ¿no? Hizo una regla de tres. Si en la línea uno se han demorado tantos años hasta el momento, ¿cómo se demorarán cuando terminen ya los que están diciendo que van a acabar? Y salía como 40 años. Lo hicimos en 14 meses. Oigan, pero ustedes, los apristas, sí que tienen un floro bravo, ¿ah? ¿De verdad? ¿Te parece que es floro? No, no, no me refiero a que lo que dicen es mentira. Algunos sí, algunos no les creo nada. Pero usted me está cayendo bien. Pero tiene una verborrea admirable porque no es fácil dirigirse frente a cámaras y con esa fluidez que usted tiene. ¿Sabe lo que más me emociona del tren? ¿Qué? Lo que más me emociona del tren es que estoy subiendo ahora continuamente, ahora estoy en campaña, es conversar con gente que se sube al tren, no solo ahorra su hora y media o dos horas y tres soles diarios, que no es poca cosa, sino que puede llegar a su casa antes de... a esta hora más o menos o un poco antes y ver a sus hijos antes de que se duerman. Es extraordinario. ¿Pero cuánto tuvimos que esperar? Pero ya lo tienes. Bueno, pero tampoco se trata. Ustedes tratan de las promesas, ¿no?, de obras... Por cierto. ...que tenían que ser evidentemente inauguradas en una fecha, en un plazo determinado y que al final quedaron inconclusas y el tren eléctrico... Pero, bueno, la verdad es que las cosas que quedaron inconclusas no por responsabilidad del APRA, sino más bien por mezquidad frente al APRA. Pero bueno. No sé, yo en eso estoy en duda. Pero bueno, tenemos que ir terminando. Sí. Señor Cornejo, yo quiero que se dirija a la gente y le diga por qué tenemos que votar por usted. En las próximas elecciones, el 5 de octubre, usted, amigo televidente, va a tener muchas opciones. Creo que son como 13. Yo respeto a todos. Solo le pido que en las próximas apariciones de todos los candidatos usted los mire a los ojos, los escuche y vea con la convicción con lo que se mencionan los temas que se dicen que se van a hacer. Y vea y compare. Por lo pronto yo le ofrezco que no perderé tiempo durante los primeros meses de mi gestión criticando a mi antecesora. Si hay algo que criticar, háganlo ustedes a través del voto. Yo lo que haré será trabajar desde el primer día, día y noche, por la seguridad, por el transporte y por el desarrollo urbano de esta Lima tan hermosa. Y pues quiero decirle algo más. Como demostración de que no hay que perder tiempo, si soy elegido y apenas la OMP o el Jurado Nacional dé su veredicto, empezaré a trabajar entre octubre y diciembre para hacer todo lo que hay que hacer en las coordinaciones, proyectos de dispositivos, de manera tal que el 2 de enero arranquemos. Ok, y si es elegido venga al programa también porque una vez que se convierten en alcaldes ya nunca tienen tiempo para nada. Vendré cuantas veces me invites. Ojalá, ojalá. Y usted sí que habla bonito. Habrá que ver si es cierto todo lo que promete, pero en fin. Muchísimas gracias por haber venido y ya entiendo por qué Luis Castañeda Alosio no quiere salir a hablar todavía. Si dice, claro, con rivales y contrincantes, con el flor de Cornejo y demás, ¿qué voy a decir yo? Se mantiene entonces en cura de silencio y hasta agosto, dice. Hasta agosto. No, va a tener que hablar pronto. No, tiene que hablar, pero con usted al costado ¿quién habla? Hasta mí me ha dejado muda, señor Cornejo. La escuela de los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, como sea la primera del programa, no se muevan porque ya llegó Alex Curi al estilo Juliana. Pausa y volvemos. Gracias. Gracias.